¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dos detenidos, contenedores, quemados y agresiones a la prensa. Fue el resultado de la protesta antifascista de este martes en Cádiz. La convocatoria se ve realizada a través de las redes sociales contra la entrada de Vox en el Parlamento de Andalucía, en la Plaza de San Juan de Dios. Dos personas detenidas, contenedores, quemados y agresiones a periodistas que cubrían la información como saldo de la manifestación antifascista de Cádiz. Una movilización que en un principio se convocaba para protestar contra la entrada de Vox en el Parlamento de Andalucía con 12 escaños y ante el temor de que esto suponga recortes en los derechos sociales y de las mujeres, según declaraban representantes de dos de los colectivos participantes en la protesta. Bueno, yo creo que las concentraciones que se han dado ayer y hoy en todas las grandes ciudades de Andalucía son una reacción lógica a cierto desánimo que cundió el domingo y en realidad yo creo que lo que se quiere dar es el mensaje necesario, creo, de que Andalucía, los discursos xenófobos y de intolerancia y de miedo y de odio no tienen cabida y es una reacción simplemente solidaria. Más de un millar de personas se fueron concentrando en la Plaza de San Juan de Dios como resultado de una convocatoria a través de las redes sociales y en la que participaba un grupo de encapuchados que intentó dificultar el trabajo de los medios de comunicación a los que agredieron ya desde el inicio de la protesta. Efectivamente, una concentración que ha surgido a través de las redes yo creo que es una cuestión bastante clara, o sea, la gente está reaccionando y está reaccionando porque con estos resultados electorales, por más democráticos y legítimos que sean, pero lo cierto es que los derechos que teníamos, que ya estaban maltratados, pueden estar en peligro de muerte. Rafael Lara, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos, intentaba trasladar con normalidad el objetivo inicial de la manifestación a pesar de los intentos de un grupo de manifestantes por impedir el trabajo del equipo de Onda Cádiz que lo grababa, una actitud que se repetía contra los compañeros de Canal Sur o cuatro, entre otros medios de comunicación. Desde San Juan de Dios la protesta se dirigía hacia la sede de Ciudadanos en la calle San Francisco y la sede del Partido Popular en la calle Cánovas del Castillo con una marcha que se saldaba con daños en el mobiliario urbano y en la fachada de la sede del PP. El grupo de violentos llevaría después sus consignas hasta la Plaza Esdrúbal quemando contenedores y provocando el corte de tráfico de la avenida principal de Cádiz, además de agredir a agentes de la Policía Nacional. Desde las instituciones públicas han condenado estas agresiones y los actos vandálicos. Su delegado del Gobierno, el representante de la Junta y la presidenta de la Diputación, expresan su rechazo a los incidentes durante esa movilización antifascista. Reacciones en cascada a los incidentes que se produjeron durante la manifestación en Cádiz bajo el lema Andalucía no es lugar para el fascismo. Representantes de las instituciones públicas presentes en el acto de aniversario de la Constitución desde miércoles han atendido a los medios para expresar su condena por los actos vandálicos contra el mobiliario urbano y rechazar las agresiones a trabajadores de los medios de comunicación. Yo creo que es muy legítimo que haya un movimiento antifascista que no esté conforme con los resultados electorales. Pero la solución no está en la violencia nunca. La solución estaba en las urnas y la solución estará en otras medidas que también serán democráticas y que están reguladas por la Constitución, pero nunca en la violencia. Cualquier uso de la violencia ante una situación como esta resta credibilidad a quien está de alguna manera manifestándose. Yo creo que las demandas que tiene la ciudadanía se tienen que hacer de manera pacífica por los cauces establecidos y en ninguna de las maneras utilizar la violencia. Creo que eso no solo mancha la imagen, sino que además no se corresponde con la realidad de la actuación que se estaba desarrollando por parte de las personas que allí estaban concentradas. Por tanto, nuestra condena absoluta a cualquier tipo de ejercicio de violencia que atenta, como digo, a un derecho fundamental que es al de los ciudadanos y ciudadanas a poder manifestarse libremente en la calle. La Asociación de Prensa de Cádiz y el Colegio de Periodistas de Andalucía han condenado las agresiones a los profesionales de los medios de comunicación y han reclamado respeto a los trabajadores en el desempeño de su labor informativa. Y el edificio Heracles ha sido esta mañana escenario del 40 aniversario de la Constitución. Durante el acto se han entregado distinciones a funcionarios representantes de distintas asociaciones y miembros de las fuerzas de seguridad. El edificio Heracles de la zona franca ha sido escenario del acto del 40 aniversario de la Constitución que ha presidido el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, y al que también asistieron el delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, y la presidenta de la Diputación, Irene García, entre otros. En el encuentro se ha hecho entrega de distinciones a distintos colectivos funcionarios jubilados durante 2018 y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado por su trabajo y trayectoria profesional. En su intervención Irene García ha señalado que hay que reivindicar la Constitución más que nunca porque asegura se celebran 40 años de convivencia pacífica y libre que han permitido el progreso y que muchas generaciones vivan en unas condiciones de bienestar y de derechos garantizados. No cabe ninguna duda que después de los últimos acontecimientos que estamos viviendo toca mucho más reivindicar esa Constitución, lo que supone desde el espíritu de convivencia, como digo, democrática, del rechazo a cualquier tipo de actuación xenófoga que viene, por tanto, a manchar lo que ha permitido el progreso de todos nuestros municipios, de muchísimas ciudades, pero especialmente de la ciudadanía. Creo que toca aún más hacer ese balance en positivo y que, por tanto, permitamos que aquellos que incluso no nacimos antes de la Constitución, pero que sí hemos disfrutado de las bondades que ha supuesto este progreso que estoy trasladando, pues podamos defenderla con mayor ahínco. Previo a la entrega de distinciones, los alumnos del Colegio Público Albarracín del Bosque, así como los trabajadores que se han jubilado este año, leyeron para los asistentes distintos artículos de la Constitución Española. Seguimos contándoles más noticias. Navantia culmina los encuentros para aprobar el plan estratégico. El acuerdo permitiría la incorporación de 1.658 personas y salidas anticipadas de 2.200 trabajadores. SEPI, Navantia y las federaciones sindicales han mantenido el último encuentro de la Mesa del Plan Estratégico 2018-2022. El documento contempla una propuesta de salidas anticipadas a los 61 años cumplidos durante la vigencia de este plan y a quienes se aplicarán las mismas condiciones que en el último expediente de prejubilaciones. El plan de salidas anticipadas afectaría a un total de 2.200 efectivos. El plan estratégico incluye un compromiso de rejuvenecimiento de la plantilla con más de 1.600 incorporaciones que era una de las principales demandas de los sindicatos. Según estas fuentes, el 75% de las salidas anticipadas se cubrirán con contratos indefinidos y el 25% restante contemporales. Las incorporaciones a los centros de Navantia se distribuirían con 563 empleados el año próximo, 546 en 2020, 390 contrataciones en 2021 y 159 en 2022. La compañía y los representantes sindicales han establecido ya las bases para crear un convenio único que será el primero en la historia de Navantia. El nuevo marco de relaciones laborales busca incrementar la productividad, impulsar la flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo y en el empleo, la igualdad de género y la implementación de las políticas sociales y de conciliación. El plan estratégico de Navantia incluye un plan de eficiencia operativa para el desarrollo del llamado Astillero 4.0 y la modernización de los centros mediante las nuevas tecnologías. Buenas previsiones meteorológicas para este puente de la Constitución y la Inmaculada. Las temperaturas son poco habituales a la puerta del invierno con registros por encima de los 20 grados. Tienen toda la información del tiempo en el siguiente vídeo. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para hoy en la Bahía de Cádiz con intervalos nubosos de tipo alto por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 22 grados de máxima y los 10 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del noreste en el litoral. Para la provincia se esperan bancos de nieblas en el estrecho, más probables a primeras horas del día. Las temperaturas máximas en ascenso que marcarán entre los 24 grados de máxima en Olvera y los 8 grados de mínima en Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán de levante que serán de moderados a fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Y el Museo Provincial acoge hasta el próximo 23 de diciembre la muestra Murillo Excelentísimo. Una exposición que será itinerante en todas las provincias andaluzas. Que nos haya estado nuestra compañera Almudena de la Montaña. 400 años del nacimiento de Murillo es lo que se está celebrando en toda Andalucía. Ahora es el Museo de Cádiz quien hace un pequeño homenaje acogiendo esta muestra Murillo Excelentísimo hasta el 23 de diciembre. Fue uno de los artistas que extraordinariamente fue reconocido ya en vida. El pintor sevillano consolidó su obra a partir de figuras religiosas y sobre todo de imágenes populares. Ahora el patio central del museo acoge una muestra sobre la figura de Murillo que será itinerante en todas las provincias andaluzas. El equipo de aquí y de todo el museo pues estamos encantados de acoger esta exposición itinerante sobre la figura de Murillo que precisamente se inaugura y comienza en el Museo de Cádiz. A través de cuatro secciones la exposición recoge los principales aspectos de la persona de Murillo, aquellas realidades que como hombre le influyeron en su trabajo como pintor. Desde su extraordinario genio hasta sus convicciones sociales o su trabajo como comerciante afectaron también al reflejo de la realidad en su pintura. A través de cuatro secciones de lo que es la vida, la memoria histórica que nos ha quedado del artista, a través del ingenio que es la capacidad intelectual que tiene para crear sus obras, a través de sus convicciones, de sus creencias que desde luego son religiosas y por último en los contextos en los que se desarrolla su pintura el espectador puede ver, puede descubrir algunas cuestiones objetivas para ver su pintura. Esta exposición estará hasta el próximo 23 de diciembre, una oportunidad única para comenzar a descubrir a Murillo, una visita que se puede completar, por supuesto, con los cuadros originales del artista sevillano que se encuentran entre los fondos del propio Museo Gaditano. Pues con estas imágenes nos despedimos. Recuerden que tienen una nueva cita informativa a las 8 y media de la tarde. Sean felices. Adiós. Gracias. 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 Gracias.